El PLD se mantendrá unido, cohesionado y ganará las próximas elecciones. Primero lo mundial. Yo pienso que con respecto a la economía mundial hay mucha preocupación. La tensión comercial entre China y los Estados Unidos. La volatilidad que hoy se ve en los mercados bursátiles. Una disminución de la inversión extranjera directa. Conflictos geopolíticos. Entonces todo eso genera una preocupación en el ámbito internacional. Obviamente que un país como la República Dominicana no está ausente. No está inmune a lo que acontezca en el plano internacional. Desde el punto de vista interno hemos tenido un periodo largo de estabilidad, de crecimiento y de optimismo. Yo espero que en este 2019 eso se mantenga. Y que en el plano internacional se produzca una distensión que genere mayor confianza y certidumbre de lo que pueda acontecer a nivel internacional. Puede que se mantendrá unido. Acuérdense que muchas veces en nuestro país se parte a veces del absurdo, pero siempre se llega a la razón. Gracias. 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 Gracias.